El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, destacó en Bruselas que es necesario vincular el diálogo con Rusia a medidas de la contención. Lo hizo en el marco de la reunión del Consejo de los Ministros de Defensa de los Países del Bloque. Y para analizar su discurso vamos a conectar ahora mismo en directo con Adrián Zelaya, presidente del grupo ECAI Center, a quien ya saludamos. Y además le vamos a hacerlo de esta siguiente forma. Le pido por favor que lea los siguientes enunciados y vamos a tener su opinión. La OTAN debe vincular las negociaciones con Rusia a medidas de contención. Estamos hablando que esta es la nueva estrategia de la alianza. Bueno, yo creo que esto hay que ubicarlo necesariamente en la situación de confusión abierta a partir de la inauguración de la nueva presidencia en Estados Unidos. La estrategia de Occidente en su conjunto y de la OTAN como instrumento bélico más representativo del conjunto de Occidente ha sido hasta ahora la de un claro enfrentamiento, una clara consideración de Rusia como la principal amenaza. Se ha tratado a Rusia como un enemigo y una clara escalada dialéctica política y militar contra Rusia. La situación en este momento es, yo creo que podemos calificarla como confusa a raíz de la nueva presidencia del presidente Donald Trump. Y la OTAN probablemente está tratando de situarse dentro de esa confusión, intentando a la vez abrir una puerta, una puerta dialéctica exclusivamente por el momento, hacia la conveniencia de un entendimiento con Rusia, a la vez que mantiene su estrategia anterior de agresibilidad y escalada bélica. Es también seguramente una forma de enganchar con la opinión pública mayoritaria en Occidente para que toda esta estrategia de escalada antirrusa es algo totalmente incomprensible. Señor Celaya, tenemos más cuestiones en este asunto. Vamos a abordar, por ejemplo, ese diálogo, porque la Alianza Atlántica decidió fortalecer su presencia naval en el Mar Negro. Estamos viendo que es una zona geoestratégica, además, que en los últimos tiempos está ciertamente tensionada. Evidentemente. Una decisión de la OTAN, por parte de la OTAN, como esta, no puede interpretarse más que como una decisión de carácter claramente agresivo. Estamos hablando de una zona estratégicamente vital para Rusia. Es el punto más importante del flanco sur de Rusia, que a raíz de la crisis en Ucrania ha adquirido todavía una importancia significativamente mayor. Esto es una razón más que nos deja claramente en evidencia que esa nueva dialéctica de la OTAN son solo palabras. La OTAN está manteniendo incluso tanto pasos en la dialéctica de los últimos años de creciente agresividad, contención, dicen ellos. Pero más que contenciones, es intentos de bloqueo, intentos de aislamiento de Rusia absolutamente injustificados. Este movimiento en el Mar Negro es un paso más dado en el peor momento, en el momento más inadecuado, probablemente. Pues con esta conclusión de ese diálogo desacertado que recuerda otros tiempos, nos quedamos. Gracias, señora Jan Zelaya, por esta información. Que nos agradezco por todo. Gracias.